Don Julio me lo echó por limoncito, ya que sé que aquí yo adoro, ya doy un rengo con suelito Y cantando fuerza a bailar el cartoncito La buena gana me fue Las mujeres nos agarran de cartoncito así, ¿verdad? ¿Se han bailado así de cartoncito? Así salí embarazadas cinco veces yo Y las mujeres agarramos a los hombres de cartoncito así Es de cartoncito y masaje al mismo tiempo Al mismo punto, al mismo punto dijo tu hijo Pues esta es mi morena, la morena hermosa La morena chula La morena chula ¿Verdad? 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 ¿Verdad?